Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el sonido y la vibración del teclado de tu celular Xiaomi Poco X5, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular y hay dos métodos para hacerlo, ¿vale? El primero sería venir a este buscador y escribir aquí Gboard, ¿vale? De esta manera, donde le daremos un clic y entraremos en preferencias y luego aquí abajo tenemos las opciones. También lo podrás hacer desde ajustes o configuración donde hemos entrado. Iremos hacia abajo hasta ajustes adicionales, idiomas e introducción de texto. Listo, ahora administrar teclados, Gboard si está desactivado lo activamos, entramos aquí, entramos en preferencia y listo, ¿vale? Recordar que cuando buscas Gboard en el buscador sería en español de España. Si tu celular está en español de otro país no sé si sería Gboard igual, ¿vale? Pero bueno, entrando aquí iremos hacia abajo y aquí tenemos sonido al pulsar teclas. Lo activaremos, pero no es solamente activar el sonido. Si le damos aquí en volumen al pulsar teclas, ¿vale? Lo tenemos al mínimo. Por más que tenemos el sonido activado, al pulsar las teclas, al escribir, no te va a sonar porque el sonido está al mínimo. Entonces, subiremos el volumen hasta el máximo o hasta donde tú quieras. Le damos a aceptar y la vibración sería lo mismo. Activamos la vibración y la intensidad de la vibración la subiremos hasta donde queremos. Yo voy a subir hasta el 100%. Le damos en aceptar y listo, chicos. Este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau y nos vemos en el próximo video tutorial.